¡Oh Virgen la más hermosa del Valle del Anahuas! Tus hijos muy de mañana te vienen a saludar Aquella de mañana en que apareciste a Juan Y tal Dios me dé licencia, nunca se me olvidará Despierta, madre, despierta, mira aquella amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Cuando miro tu carita, llenaré tanto candor Quisiera darte mil besos para mostrarte mi amor Envidia no tengo a nadie, sino al ángel que a tus pies Hace cuatrocientos años, que te sirve de escabel Madre de los mexicanos, dijiste venías a hacer Pues ya lo ves morenita, si te sabemos querer Despierta, madre, despierta, mira aquella amaneció Mírame a tus pies postrados y dame tu bendición Mírame a tus pies 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 La confianza que a nosotros, en forma de mujer, mandó el Señor. Te pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor, y tan hermoso, que humildes nos postramos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, de indigno que me siento ante tu ser. Como quisiera, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable. Como un lucero, maravilloso, que siempre está cuidándonos. Hoy, ante tu altar y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón. Viva lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor. Tú eres el orgullo de mi tierra, pues México es poquiste para ser. Como quisiera, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera. Convirtiera, en una ofrenda, y así entregártelo. Reina del cielo, reina del cielo, la más amable. Como un lucero, maravilloso, que siempre está cuidándonos. Mi Virgen bella, meña, meña. La, la, la. La, 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 la... Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, pues al fin, madre eres una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, que en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y veredad. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin, madre, eres una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, No te importa el color que ella tenga, pues al fin, madre eres una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, que en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y veredad. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Música A ti, virgencita, mi guadalupana, Música Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda, sonriente. Y quiero decirte, lo que tú ya sabes, Música Que México te ama, que nunca está triste, con solo nombrarte el alma se aclama. Tu nombre es arrullo, el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tu guardas la llave. Música Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas. Música Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto, y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula eres, un encanto. Música 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 Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir, todos brindan sus signos al amor, hasta el bosque parece sonreír. Música 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 Es mi bien madrecita, que en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y veredad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga, porque al fin, madre, eres una flor Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga, pues al fin, madre, eres una flor Tu cariño es mi bien madrecita, que en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y veredad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Amén. 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 Con el ángel de María las grandezas celebrar. Transportados de alegría sus ginezas públicas. Oh María, Madre mía, tu consuelo del mortal. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. De sus gracias tesorera la nombró tu Redentor. Con tal madre y medianera, nada temas pecado. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme y guiadme a la Patria Celestial. Pues te llamo con fe viva, muestra oh Madre tu bondad. A mí vuelve, compasiva, tu mirada de piedad. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre ala Porque sois tan sacrosanta hoy te vengo a saludar Reluciente como el alma, pura sencilla y sin mancha Te gustó recibe mi alma, buenos días paloma blanca Que linda está la mañana, el aroma de las flores Despiden suaves, despiden suaves olores Antes de romper el alma Mi pecho como su pana, gracias te doy madre mía En este dichoso día, antes de romper el alma Cielo azul yo te convido En este dichoso día, a que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe, danos hoy tu bendición Recibe estas mañanitas de un humilde corazón Música 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 Señor Quisiera que tú me perdonaras Porque he fallado y te he echado al olvido Pero he venido Pero he venido a pedirte tu ayuda Y a darte gracias por todo lo vivido Música Música Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado Música Música Y cántale al señor como tú sabes, Javi Martínez Tú me enseñaste el camino verdadero Por obstinado he cambiado el sendero Si me recibes nuevamente en tu casa Yo te prometo amarte Padre bueno Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Oh 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 Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, se digno deja Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeyá. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su faz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su faz. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó de dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. A ti virgencita, mi guadalupano es algo esencial. Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte, lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste. Con solo nombrarte, el alma se aclama. Tu nombre es Arrullo, el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo. Tú guardas la llave, que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto. Y sé que con celo, nos cubre tu manto, virgencita chula eres, un encanto. Por patria nos diste, este lindo suelo. Y lo bendeciste, porque era tu anhelo, tener un santuario cerquita del cielo. Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra reina. México es tu tierra, y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas. La que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas. La que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas. Nunca se me olvidará Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Ya los paparillos cantan La luna ya se perdió Cuando miro tu carita Llenaré tanto candor Quisiera darte mil besos Para mostrarte mi amor Envidia no tengo a nadie Sino al ángel que a tus pies Hace cuatrocientos años Que te sirve de escabel Madre de los mexicanos Dijiste venías a ser Pues ya lo ves morenita Si te sabemos querer Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Mírame a tus pies postrados Y dame tu bendición Mírame a tus pies postrados Que te sirve de escabel Que te sirve de escabel Música Camino de la ciudad, volteó la mañana Cuando al templo iba a rezar, al pasar por temerar Se le iluminó la cara y allí se puso a rezar Al ser día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció cuando digo, nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado Que falta de devoción, que hasta el Obispo dudó Que un indio desarrapado viera la Madre de Dios Al ser día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció cuando digo, nuestra Virgen Mexicana Cuando el Obispo al pensar Lo que el indio le contara ¿Cuál será la verdad? La historia de Tepeyac Que mando a que le cortara Rosas finas del rosal Al ser día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció cuando digo, nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó, María se apareció La Virgen Guadalupana y México le rezó Al ser día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció cuando digo, nuestra Virgen Mexicana Guadalupana, descendiendo de los cielos La Virgen Mexicana Eres la esperanza que a nosotros En forma de mujer, mandó el Señor Te pides con paciencia que su enojo No caiga sobre el mundo pecador Tan puro, tan puro es tu amor Y tan hermoso Que humildes nos postramos a tus pies No me atreves, no me atreves, no me atrevo a mirarte A los ojos, de indigno que me siento ante tu ser Como quisiera, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Hoy ante tu altar y en tu presencia Te quiero regalar, te quiero regalar mi corazón La casa donde al pobre le pudieras Tu amor y bendiciones conceder Como quisiera, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Mi Virgen bella Leña, leña, leña Leña Música Oh Oaxaca tu cielo es desafir, ya deshojan sus luces torna sol Y las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol Oh Oaxaca tu cielo es desafir, ya deshojan sus luces torna sol Y las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol Ya en las brondas sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar Y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar Ya en las brondas sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar Y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar Música Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor, y hasta el bosque parece sonreír Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor, y hasta el bosque parece sonreír Los arroyos murmuran su canción, entre mucos y peñas al correr Y hay que alegre se siente el corazón, mañanitas vestidas de placer Música 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 Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Música Paloma blanca Música Música Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Música 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 Que linda está la mañana, el aroma de las flores Música Música Mi pecho como su pana, gracias te doy madre mía En este dichoso día, antes de romper el alma Música Música Cielo azul yo te convido en este dichoso día Música Música Madre mía de Guadalupe, danos hoy tu bendición Música Recibe estas mañanitas, de un humilde corazón Música 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 Adiós reina del cielo, madre del salvador Adiós oh madre mía, adiós 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 de tu divino rostro, la belleza del dejar permíteme que vuelvan tus plantas a besar Adéjate, oh María, paciente el corazón, te lo he entregado, Señora, dame tu bendición. Adiós, hija del Padre, madre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo, boca esta esposa, adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides, delante de Jesús. Adiós, adiós del cielo, encanto, del universo honor, abraza al alma mía, en tu gloria y amor. Adiós reina del cielo, madre de Salvador, adiós oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós reina del cielo, madre de Salvador, adiós oh madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la bella y sal de tal, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós reina del cielo, madre mía, adiós, 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 adiós. Espíritu Santo, oh casa esposa, adiós, adiós, oh madre mía, adiós, 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 adiós. Adiós reina del cielo, madre de Salvador, adiós oh madre mía, adiós, 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 adiós. Gracias por ver el video. 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 Un día y aquí y y y de vivir y 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 aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Y aquí están mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Gracias por ver el video. 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 Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Madreña de Guadalupe, tú eres mi única vecina. Y a la hora de la muerte, tú te miras de madrina. En una virtuosa nube, ángeles con alegría. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Madreña de Guadalupe, dueña de mi corazón. Alza tus benditas manos, y echarnos tu bendición. En una virtuosa nube, ángeles con alegría. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Ya me voy a caminar, ya vino la luz del día. Pues ya me voy a marchar, en las tropas de María. En una virtuosa nube, ángeles con alegría. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. Y en un asco de colores, bajo la Virgen María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Audiojungle 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 Download kusen Kobe Audiojungle 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 ¡Gracias!